La educación nunca ha sido fácil. Allí por el 2012, el colegio se plantea una reflexión. El desajuste que hay entre la oferta educativa y lo que realmente necesita la sociedad y también las empresas hace que empecemos a pensar en un cambio de modelo educativo, en la transformación de nuestro sistema. Sobre todo para gestionar ese talento que promoción tras promoción pasa entre los dedos y no conseguimos ubicarlas en el mundo actual. Para eso hemos tenido que salir del camino asfaltado, empezar a correr campo a través, pasarnos al lado oscuro con nuestro partner, con Apple también, uniéndose a fuerzas. Es verdad que llegado ese momento, un buen amigo mío de la infancia me dijo, Miguel, el secreto del cambio no está en centrarse en lo viejo, sino focalizar en el cambio en lo nuevo. No sé si os acordáis de él, se llamaba Sócrates. Hemos empezado a construir y hemos construido, con mucho esfuerzo y ayuda de todos, un ecosistema de aprendizaje muy diferente. Hemos hackeado de forma atrevida el currículo y los contenidos académicos. Hemos diseñado nuevos espacios digitalizados del aprendizaje y la enseñanza. Por ejemplo, en el estado de la pandemia, esa crisis que de un día para otro transformó nuestras vidas, los alumnos han seguido conectados con el mundo del aprendizaje. Las familias, satisfechas, no solamente han conciliado, sino que han visto cómo sus hijos aprendían. El mayor antídoto para la desconexión del alumnado han sido los dispositivos. Les ha permitido estar en horario escolar, trabajando con sus compañeros y el profesorado. Los mejores resultados han venido de la mano de una pandemia que ha provocado que nuestra selectividad haya obtenido los tres mejores puestos en tres áreas diferentes de nuestro alumnado. Y, finalmente, en un proceso de crisis, la adaptación del profesorado ha sufrido una homeostasis psicológica brutal. Ellos estaban preparados para, de un día para otro, seguir trabajando con su alumnado. En definitiva, proyectos vivos, motivadores, inspiradores, con alumnos hiperactivos y protagonistas. En el bachillerato internacional, digamos que la tecnología es una extensión del cuerpo de los alumnos. Ellos necesitan, en esta etapa, hacer informes, utilizar los datos y tratarlos en bases de datos. Ellos necesitan hacer sus propias páginas web, hacer sus monografías, investigar. Entonces, la tecnología es fundamental. Además, la agilidad de este tipo de herramientas nos permite llevarlas a cualquier sitio. Las podemos usar en el aula, en el laboratorio, en un estudio de campo que hagamos fuera. Y tenemos sensores que nos permiten también comunicarnos, por ejemplo, con el MAC para tomar los datos instantáneamente en ese momento. Es una toma de datos mucho más profesional. Y en la antesala de los estudios superiores internacionales, pues es un aprendizaje que es fundamental hoy en día. Laika Robot es un proyecto que hemos desarrollado aquí en la escuela británica, que introducen a nuestros niños de la tercera de la infancia a la robótica, sin que los desplazen directamente a la computadora. Así que, ellos aprenden físicamente, activamente, dinamicamente y cooperativamente, moviendo piezas de piezas de jigsaw para crear algoritmos sencillos. Hemos creado las piezas que nos vemos aquí en la escuela, para reflejar algunas de las aplicaciones y programas que van a usar en la escuela. Para empezar, trabajamos en el gran borde, como una clase de clases. Y luego, una vez que se hagan la cuenta de eso, trabajan en grupos pequeños, en pequeños bordeos, con pequeños cartas. El objetivo de este proyecto es preparar a los niños para la primaria 1, cuando van a usar Scratch en computadores, y las piezas que hemos desarrollado son todos basados en la lengua utilizada en Scratch. ¡Gracias! Tenemos varias aplicaciones que usamos. Desde el año 1 al año 4, usamos Sketch School, que tiene herramientas básicas que pueden ayudar a comenzar con el dibujo digital. Y desde el año 5, tenemos Procreate, que, combinando con el Apple Pencil, ha sido un gran cambio de juego. Los niños han conseguido crear increíbles artes, combinando con los elementos de arte. Ahora, hemos estado haciendo muchos proyectos, pero hay algunos que han sido muy interesantes para los niños. En el año 3, hemos estado haciendo estos interdisciplinario Pirate Projects, donde los niños tuvieron que transformarse en un Pirate, tomando su propia imagen, y luego, modificando, añadiendo scarves, eye patches. Luego, hemos hecho prints, y los niños dejaron detrás de su cama, y fue muy motivante, y nos sentimos como un Pirate Crew, y nos sentimos como unirte. Y en 60p, con los más altos, hicimos también estos portraits usando Procreate, donde los niños combinaron en colores, diferentes texturas, un poco de pop art style, y ellos realmente, realmente, han hecho un gran trabajo, y estoy muy orgullo de ellos. Un grupo de estudiantes de 1SO, que están aprendiendo a trabajar con geometría, y están haciendo un proyecto que se llama Composen Kandinsky. El proyecto es un video de animación, y utilizando un app, que se llama Stop Motion, y con Stop Motion, que están haciendo un video, que incluye una imagen, una imagen, una imagen, y un sonido también. Están usando un app, que es Garage Band, en order to put the music together with the images. Their objective is apart from learning more about geometry and art and mathematics, they're also learning how you can put a video animation together with image and sound. They work with a project planner, they also use a storyboard, they start when they're planning, to plan frame by frame what they're going to do. At the moment they're finishing the activity, they're doing the titles and the credits. I teach English and Science, and in my classes I use Keynote as one of my primary sources. Not only just for creating content and sharing content, but also for having my students learn to work cooperatively and in groups. Currently we are doing a project where we are creating a role play as pirates. The project in 3EP, the third primary is about pirates. In this project we are creating a video, but before we do the video, an iMovie, we are going to be using pages to create a script. I really appreciate working with iPad because it has helped me reduce my usage of paper. We are going to be cutting the la robótica no iba a ser un fin, sino que iba a ser un medio. Queremos que los chavales sí se vayan preparando, vayan creciendo, pero siempre con una mirada al futuro para prepararse para ese momento en el que realmente van a salir al mundo, pero para mejorarlo. Aprenden a programar videojuegos, combinando distintas materias, hacen videojuegos pensando en aprendizaje de matemáticas, ciencias, no solamente es robótica de por sí, pero por supuesto que miran a la realidad, les enseñamos a ver la realidad con ojos críticos, el que vean qué se puede mejorar. Les damos la oportunidad cada año con una plataforma distinta a que con esos componentes vayan buscando soluciones y vayan experimentando cómo pueden efectivamente llevar a cabo esas soluciones. Bueno, pues después de estos años tan duros de pandemia, hemos decidido ayudar a los más vulnerables, en este caso a los abuelitos, haciendo unas diferentes modificaciones en la Casa Amparo, la residencia más importante de Zaragoza. Por ejemplo, hemos hecho un límite de plazas libres, también hemos iluminado toda la Casa Amparo, hemos puesto unos juegos, unos tíos vivos para que pasen el tiempo con sus nietos, ascensores, tintas y diferentes cosas. Pues en la impresora 3D imprimimos unos moldes y con arcilla hicimos los diferentes ladrillos con los que construimos todo. Hemos usado las placas Tumcore y las hemos programado con BitBlock. Hemos usado la tecnología en la clase de música con diferentes apps. Por ejemplo, usamos GarageBand para crear música y canciones. También usamos iMovie para hacer video clips con algunos estudiantes, especialmente en las últimas clases. También usamos apps como xylophone. Usamos apps para escribir música para que puedan jugar después. Y usamos para los niños más jóvenes para jugar a diferentes ritmos. El proyecto consiste en retener a las familias, a ver si saben más que un niño de primaria, y lo hemos hecho con unos quiz. En este caso un equipo lo ha hecho con un Kino, con un Kino interactivo, que tú pues tienes la pregunta con cuatro opciones y entonces tú vas probando a ver qué opción crees que es la correcta. Y si te equivocas, pues vuelves a empezar. En quinto, el alumnado recibe con muchísima ilusión el Apple Pencil, herramienta clave que nos permitirá trabajar la creatividad hasta puntos que ellos ni siquiera sospechaban. Los cuadernos desaparecen, el papel se reduce y GoodNotes se convierte en nuestro mejor aliado para la eficiencia y la organización. Además, hacemos especial énfasis en aplicaciones como Keynote, donde en tercer ciclo ya no sólo prestamos atención al contenido que ellos crean, sino a la estética del documento. O hay movie clips, donde un proyecto al año suele ser audiovisual y estas apps suelen pasar a ser elementos fundamentales para la grabación y edición de vídeo. Otras aplicaciones que complementan el aprendizaje por proyectos y nos ayudan a entender la ciencia muchísimo mejor son todas las aplicaciones de realidad aumentada, como Arluna Anatomía, Sistema Solar, Plantas o Demates, como ShapesCreate. El proyecto Top Learning se trata de un aula gigante que tenemos aquí en el cole, en la que convivimos los alumnos de primero y segundo. Se trata de un aula muy versátil, ya que se puede mover todo el mobiliario. Tenemos mesas que se mueven, las sillas también, tenemos chambos, diferentes espacios y trabajamos por rinconos. Lo que más destacaría de los alumnos de primero es la ilusión con la que cogen el iPad nada más llegar en septiembre. Para ellos es, vamos, lo más y ya sabemos que un niño motivado y feliz aprende mucho mejor. En el proyecto de invierno lo que pudimos conseguir fue que los alumnos de segundo hicieran sus primeros pinitos en iMovie, ya que pudieron editar sus propios vídeos de los programas que realizar. En el proyecto de primavera también utilizamos muchísimo el iPad. Toda la información que aprendieron acerca de las plantas del entorno del cole, las pudieron meter en una página web que asociamos a unos códigos QR. No usamos tecnología para todo en este aula, hay un ratito para todo. Tenemos ratos para escribir, ratos para leer, para retar en los rincones, otros ratos de proyecto, pero siempre hay un ratito para las nuevas tecnologías y el uso del iPad. Lo que más les inculcamos es el uso responsable del mismo. Siempre les decimos que es una herramienta de trabajo y no un mero juego. El proyecto One to One nace hace siete años en el Colegio Británico Aragón con el objetivo de, sobre todo, transformar la competencia digital de nuestro alumnado. Nos dábamos cuenta que era algo que se necesitaba para su futuro. Muy pronto nos dimos cuenta que la competencia digital pasamos a un segundo plano y nos vimos en la tesitura de tener que cambiar mucho más que simplemente la introducción de la tecnología en el aula. Nos dimos cuenta que no se alineaba la forma en la que trabajamos en el aula con libros de texto a la forma en la que de repente una herramienta nos había permitido crear, bucear un montón de contenidos, buscar en internet y abrirnos a un mundo que de otra manera sería imposible. Nos dimos cuenta el potencial que tiene esta herramienta a la hora de crear contenido, no solo por parte del profesorado que dejamos de consumir textos y editoriales, sino que también por parte del alumnado, los cuales crean su propio contenido en los proyectos desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato y de una forma autónoma y responsable. Esto nos ha ayudado incluso en la pandemia a que ellos mismos están acostumbrados a trabajar de esta forma y no ha sido un cambio tan drástico como lo ha podido suponer en otros centros porque ya seguían trabajando como trabajábamos aquí. Autónomamente, sin tener la figura del profesorado delante todo el día, donde simplemente el profesor actúa como un guía, como un compañero y un compañero, como me gusta decir, de batallas dentro del aula. Autónomamente, sin tener la figura del profesorado 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 Gracias.